Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy nos encontramos con un graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy reportero, presentador de noticias, corresponsal, un periodista, sin duda alguna, reconocido dentro de nuestro país. ¿Cómo estás, Fernando Terranova? Un gusto poder conversar contigo hoy en Agenda Universitaria. Hola, ¿cómo estás? Buen día, un gusto para mí compartir con ustedes y la verdad, pues, muy dichoso, ¿no? De que me tomen en cuenta para estas iniciativas universitarias. Pues, ahí atrás está mi título, si lo alcanzas a ver, de la Universidad Católica, con mucho orgullo. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿decides estudiar la carrera de periodismo? ¿Siempre supiste que era la carrera que querías estudiar? Bueno, no tanto así. De hecho, yo empecé en la Católica estudiando Ingeniería en Producción Audiovisual en la Facultad de Artes y Humanidades. Luego, pues, de repente, después de hacer el PRE, me di cuenta que quizá lo mío no estaba tanto tras cámaras, sino también delante de él. Antes de eso, quise ser economista. Lo mío nunca han sido los números, entonces también descarté esa posibilidad. Pero siempre igual supe que habían esas facultades comunicativas, ¿no? Por ahí todo el mundo me decía que me gustaba mucho, pues, dar las exposiciones cuando el resto de mis compañeros las odiaba, ¿no? O por ahí, pues, hablar en público nunca me representó mayor dificultad. Entonces, había cosas ahí escondidas que después me di cuenta como que, de verdad, eso estaba presente toda mi vida y no había dado cuenta. Lo que también te puedo decir es que, bueno, tiene que ver un poco también con mi entorno familiar. Mi papá fue productor de televisión. Mi abuelo fue camarógrafo de televisión. Entonces, creo que por ahí estuvo ese dragón dormido todo el rato y en algún momento despertó y quise estudiar periodismo, ¿no? Y yo creo que tomó una buena decisión. Lo llevas en la sangre, entonces. Eso del periodismo y todo lo que está ligado también. Cuéntame un poco acerca de tu paso por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La oportunidad también que tuviste de hacer qué tipo de cosas, estando en las mismas aulas que muchos de nosotros compartimos. Claro, empecé justamente en Agenda Universitaria, recuerdo. Bueno, antes de eso también estuve en la radio de la Universidad Católica, gracias al magíster Efraín Luna, también director de la carrera de comunicación, que me dio la oportunidad, primero abriéndome las puertas del espacio en un programa que era de la Asociación de Estudiantes de Comunicación que se llamaba Dialazo, un programa radial, que se emitía una vez a la semana, era un programa de entretenimiento dirigido al público joven. También tuve la oportunidad de compartir allí con Janela Pita, que también fue parte fundamental de que yo esté en ese programa, ahora colega. En ese entonces ella era vicepresidenta de la asociación. Entonces hubo un casting, hubo un casting en la Facultad de Filosofía, en el cual quedé seleccionado junto a otros compañeros para integrar el staff de este programa de radio. Luego pues se dio la oportunidad, nuevamente gracias al magíster Efraín Luna, hubo una vacante para locutor de radio ya de manera oficial de la radio, y pasé de repente de ir solo una vez a la semana a ir todos los días, de lunes a viernes, cumplir un horario y demás. Entonces fue algo pues realmente preciso, creo yo, en el momento correcto, porque luego ya estando en la radio, pasé a colaborar con el canal, también así como fui a un casting para agenda universitaria, quedé seleccionado poco a poco pues con los compañeros trabajando en programas de televisión, que también se compaginaba con la parte académica, los estudios, las prácticas, tú entenderás y tú sabrás, los reportajes que nos mandaban a hacer como deberes, las investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces creo que pues todo fue, todo se juntó y todo de alguna manera ayudó a darme esas capacidades en el camino, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia también de estar estudiando, pero al mismo tiempo ya estar trabajando dentro de lo que te ibas a desarrollar en un futuro? Bueno, realmente me siento muy dichoso de haber tenido esa oportunidad, porque era realmente, llegó a ser muy conveniente trabajar y estudiar en el mismo lugar. Imagínate, mientras mis compañeros recorrían kilómetros para ir del trabajo que tenían a clases, yo simplemente bajaba las escaleras, ¿no? Entonces realmente era una licha poder tener esa oportunidad, ¿no? De terminar la jornada de trabajo y bajar a las clases. Fue muy difícil, sí, pero quizá en el momento no me di cuenta, ¿sabes? Porque realmente cuando a uno le gusta lo que hace, ya sea en el trabajo o en la universidad, se lo disfruta, encontraba la manera en la radio, a veces en alguna pausa que teníamos, o a veces sacrificaba la hora del almuerzo para hacer los deberes que tenía que presentar en la universidad, viceversa también, ¿no? Tú sabrás, en la universidad, pues entre pausa y pausa, entre clase y clase, uno alcanza a hacer los proyectos y demás, ir avanzando, las reuniones en grupo, los deberes, las entregas. Los fines de semana también, muchos de ellos los sacrifiqué para eso. Entonces, se fue dando todo en el camino. Te repito, no fue fácil, pero se busca la manera siempre, ¿no? Fernando, nos comentas que tú comenzaste entonces en la radio, y ¿de dónde viene entonces esto de dedicarse al periodismo de noticias como tal? ¿Lo decidiste estando en la universidad? ¿Tuviste este acercamiento de saber qué era lo que querías hacer antes de graduarte? Bueno, realmente sí, ¿no? Me acuerdo mucho en el preuniversitario, o en el primer ciclo, más bien, porque te decía el preuniversitario lo hice en otra facultad. O sea, en primer ciclo hubo una dinámica, no recuerdo en qué clase exactamente, pero nos hicieron como que nos dividieron en grupo respecto a qué queríamos hacer en el periodismo. Hubo muchos que decían que querían dedicarse a la farándula, muchos otros que querían hacer periodismo deportivo. Yo creo que siempre tuve claro que lo mío eran las noticias, ¿no? Siempre me gustó leer el periódico, ¿no? Era de esos niños con alma de viejito que se despertaba en las mañanas y leía el periódico, una costumbre que también agarré de mi bisabuela, ¿no? Que tuve la oportunidad de disfrutarla durante mi infancia y juventud, ¿no? Mi bisabuela era, sí, se despertaba leer el periódico. Entonces, siempre estuve como que empapado de la actualidad nacional, ¿no? Y luego también, obviamente, eso me ayudó bastante, ¿no? Porque hay episodios de la historia que conozco porque de niño era muy curioso con el tema de las noticias y las leí, lo leía, ¿no? Por ejemplo, cuando fue, qué sé yo, pues el tema de la dolarización, yo tenía apenas ocho años, pero yo sí sabía lo que conllevaba porque leía las noticias, porque leía las implicaciones políticas. No te digo que las entendía al 100%, pero al menos nociones tenía, ¿no? Claro. O otros episodios como la caída de las Torres Gemelas, yo creo que marcó a nuestra generación. Esos episodios de la historia yo creo que también fueron fundamentales al momento de decidir, dedicarme a ser periodista de... de noticias, ¿no? Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, Fernando, pero al regresar seguiremos conversando contigo para que sigas contándonos acerca de tu experiencia y también lo que has hecho. Bueno, muchos sabrán que Fernando ha trabajado en el exterior, entonces estarán súper atentos a ese dato y continuamos con más de Agenda Universitaria después de la pausa. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con Fernando Terranova, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y ya lo mencionábamos en el anterior bloque, Fernando, tuviste la oportunidad también de trabajar en el exterior. Cuéntame en el lapso, antes de eso, sabemos que tú trabajaste también, bueno, acá dentro del país, ¿no? Entonces, ¿cómo fue también el primero trabajar en un medio nacional y luego, pues, irte al exterior como ecuatoriano, que muchas veces también como corresponsal? Sí, bueno, luego de lo que te contaba hace un rato de mi paso por los medios de la universidad, se dio la oportunidad de ingresar a Ecoavisa en el año 2014. Entré como corrector de estilo. Mis funciones básicamente eran en la parte de los rótulos del noticiero, ¿no? De esas barras de texto que uno ve y que pensaría que son fáciles, pero es más difícil meter una idea grande en un espacio de líneas reducido, tú me entenderás. Entonces, era una cuestión que requería, pues, bastante dedicación y buscar las palabras precisas para no alterar el significado o el mensaje de la noticia. Entonces, eso, entre otras funciones, ¿no? Que implicaba ser corrector de estilo, ¿no? Que, como su nombre lo indica, pues, corregir el estilo de las piezas periodísticas, ver que no haya ningún error gramatical de sintaxis u ortográfico. Entonces, luego se dio la oportunidad de ser redactor internacional, me dedicaba a hacer las noticias internacionales que salían en el noticiero de Coavisa, Televistazo, ¿no? Básicamente, pues, revisar el material de las agencias, de los cables de noticias que llegaban de todo el mundo, procesar también reportajes, ocultar, editar, y seguir todo el proceso hasta que el reportaje salía al aire, ¿no? Y luego, en el año 2016, estoy hablando que yo entré en el 2014, luego de dos años, en el 2016, cuando fue lo del terremoto, realmente, pues, cuando son estas catástrofes que impactan al país, ¿no? Siempre las fichas se mueven en diferentes circunstancias, en diferentes espacios, y obviamente también las fichas se mueven en los medios de comunicación. Me refiero a que una catástrofe como un terremoto, pues, concentra la atención del país, del mundo. Entonces, hay mucha información que se genera, muchas historias por contar, muchos datos que procesar. Entonces, en esa oportunidad del terremoto, me dan el chance, pues, de lanzarme al ruedo como reportero, ¿no? Hasta ahora venía trabajando detrás de cámaras en este medio nacional, en Ecoavisa, donde estoy ahora también. Entonces, fue en el terremoto que realmente, pues, me lanzaron al ruedo a ser reportero, y ahí estuve, pues, un periodo como de año y medio, ¿no? Siendo reportero de noticias, hasta que se dio la oportunidad de irme al exterior, ¿no? A Rusia. ¿Qué tal esa experiencia también, primero, trabajando en un medio nacional? Nos contabas que estuviste en Ecoavisa, y no entras como a hacer reportería de una vez. Tienes la oportunidad primero de hacer un poco de redacción, de explorar cómo es el lado también del periodismo, y se da la oportunidad de hacer reportería dentro de uno de los canales más importantes que tiene nuestro medio nacional. ¿Cómo es también, inicia, este paso de hacer la reportería, de tener que hacer todo este trabajo, y más dentro de una catástrofe? Bueno, la responsabilidad era grande, porque es un tema muy delicado, como es un terremoto, no solo por la cantidad de víctimas mortales que causó, sino también por las implicaciones políticas, económicas, sociales, que eso tenía. O sea, estábamos hablando, pues, que fue el origen de todos esos casos de corrupción que conocimos tiempo después, ¿no? Ese drama económico que también causó ese golpe a las finanzas que fue realmente sentido, yo diría, por todos, ¿no? En el año 2016. Y también la parte social, porque había que tratar la información con hilos muy finos, ¿no? No había mucho margen de error, porque estábamos hablando de vidas humanas, de familias enteras que estaban sufriendo una desgracia como lo es el terremoto. Recuerdo mucho que mi primera cobertura fue al cantón de la provincia de... Me enviaron al cantón Babaoyo, la provincia de Los Ríos, ¿no? Allí, mientras la atención de todo el país se estaba concentrando en lo que ocurría en el epicentro, que era la provincia de Manaví, quizá un poco lo que pasaba en Quito, lo que pasaba en Guayaquil, habíamos un poco olvidado los primeros días lo que pasaba en otros cantones de las diferentes provincias. Entonces, resulta que en Babaoyo, en Los Ríos, se cayeron 200 casas, 200 casas que estaban construidas en un ramal, así, sobre un ramal de un estero, de un río, no recuerdo muy bien. Más o menos como uno ve las casas acá sobre el estero salado en la vía perimetral, más o menos así, en Babaoyo se cayeron 200 casas. Entonces, era un drama realmente terrible, realmente grande, que no se le estaba prestando la atención debida. Entonces, me enviaron para cubrir esa información y realmente, pues, tuvimos los datos y los testimonios de primera mano desde allá. Y luego, pues, como te repito, había turnos extendidos, hubo periodistas que estuvieron de guardia en la provincia de Manaví durante semanas. Entonces, había también que cubrir esos huecos que se iban generando en el proceso, en la línea, pues, de trabajo, en la logística, había esas vacantes, ¿no? Y ahí estuve yo, pues, para poner el hombro y trabajar en equipo. Después de este tiempo, dentro del medio nacional, viajas a Rusia, si no estoy mal, ¿correcto, Fernando? Sí, a Moscú, Rusia. A Rusia. Cuéntame también acerca de esta experiencia, cómo es trabajar y realizar, pues, eso que tú tanto amas, la pasión por comunicar en otro país. ¿Cómo es el trabajar también por allá? Bueno, es muy distinto. Uno está acostumbrado a un ritmo de trabajo, a una cultura de trabajo, y cultura en general también, porque Rusia es un país que queda al otro lado del mundo, ¿no? Y las costumbres son muy distintas a las de nosotros. Te puedo mencionar algunas. Por ejemplo, uno cuando entra a las casas en Rusia, se quita los zapatos, ¿no? Entonces, acá uno entra nomás con los zapatos y por ahí se ponen zapatillas, pero no, allá uno anda en calcetines en la casa, ¿no? Por cuestiones de limpieza, de respeto, propias de la cultura rusa, ¿no? Entonces, hay diferencias muy marcadas, ¿no? Es un país que, como te decía, queda en el otro extremo. Nosotros somos occidentales, de alguna manera. Allá están como que, es un país tan grande que abarca, pues, tanto Europa del Este como Asia. Entonces, realmente, pues, es una mezcla un tanto, pues, extraña, fascinante también, debo decirlo. Y sí, eso se vio, ese choque cultural se vio reflejado tanto en las relaciones sociales, interpersonales que yo tenía, como en las relaciones laborales, en el trabajo, en la dinámica. En cualquier, a cualquier nivel de la vida, se sentía ese cambio, ese choque cultural. Cuando iba al metro, la gente va muy callada, es una cultura muy silenciosa. Acá uno va en un bus y la gente grita, llama por teléfono. Entonces, es realmente diferente, realmente diferente. Y creo que fue muy duro también acoplarme, pero al final sí fue como una lucha ganada, ¿no? Saber que estuve allá tres años y medio, es como decir, wow, fui capaz de hacerlo y la verdad me siento muy orgulloso de eso, ¿no? Tres años y medio lejos de tu casa, lejos de Ecuador. Muchos periodistas a veces apuntan a eso, estudian para poder ejercer la carrera desde afuera, poder, pues, traer noticias desde afuera, muchas veces como corresponsales para los medios de acá. Cuéntame también, ¿cómo fue el poder estar como ecuatoriano allá en Rusia y muchas veces, pues, brindar esa información desde el exterior para tu país? Bueno, realmente un orgullo, ¿no? Un orgullo, un honor, un honor representar, porque eso de que cuando uno sale del país, uno representa al país, pues, es un poco cierto, ¿no? Mis amigos, a veces, por como me veían a mí, piensan que todos los ecuatorianos son, tienen esas costumbres y demás. O sea, a lo que me refiero es, uno está efectivamente representando a su país, a su cultura cuando sale al exterior. Realmente, es un honor, como te digo, los noticieros de RT al principio tenían una especie de claqueta que mostraba, me mostraba a mí con el nombre y con la bandera de Ecuador. Entonces, por ahí una sensación de, guardando las distancias, obviamente, guardando las distancias, porque no tienen nada que ver, pero por ahí me sentía un abanderado, ¿no? Realmente era un orgullo súper, súper grande, ¿no? Me sentía como muy feliz, muy feliz y también consciente de la responsabilidad que eso implica, ¿no? Sí. Y con esto, Fernando, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando contigo acá en Agenda Universitaria. Así que no se despeguen de UCSG Televisión. Continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con Fernando Terranova, periodista, reconocido en nuestro país, representante también, como lo decíamos, en el segundo bloque del Ecuador, como corresponsal en RT Rusia. Te voy a contar algo súper, súper inspirador también, Fernando. A ver, bueno, ya no soy corresponsal en RT, ¿no? Ya no, ya no. Ya no. Me vine, eso creo que faltó contarlo, ¿no? Estuve en RT entre el 2017 y el 2020 y luego, pues, en diciembre de 2020, en plena pandemia, volví a Ecuador a cumplir sueños, anhelos que sentía que no había logrado antes, ¿no? Entonces, en eso estoy hablando. Esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Muchas personas también, pues ahora cuando se despiertan lo ven a Fernando en la televisión, mi mamá es una de ellas, que por cierto, por ahí me estaba diciendo, no puede ser que vayas a ver. Saluda a la mamá de Paula. Entonces, bueno, regresas acá a Ecuador, ¿no? A cumplir nuevas metas, como dices, ¿cómo es esa experiencia también de volver a tu país y entrar, pues, al noticiero de la mañana y seguir ejerciendo la profesión acá con tu gente? Bueno, evidentemente son espacios distintos, muy distintos, yo diría radicalmente opuestos, ¿no? Vengo de hacer durante más de tres años corresponsal de asuntos internacionales en una cadena basada en Rusia, en Moscú, ¿no? Con las implicaciones que eso conlleva, ¿no? Tratar temas geopolíticos, económicos, bélicos, quizá a nivel macro, ¿no? Todo a nivel mundial, a nivel diplomático, muy serio, muy lineal, muy cuadrado, ¿no? De repente, pues, vengo acá con este nuevo reto en el mes de agosto del 2021 a hacer periodismo comunitario, de tratar geopolítica, diplomacia, poder, economía y demás, a tratar temas cotidianos que a la gente le importan en el día a día, que le impactan en el bolsillo, que le impactan porque son víctimas de la delincuencia, porque son víctimas de accidentes de tránsito, porque los carros van muy rápido por tal calle, porque faltan semáforos en el otro. Entonces, realmente, pues, puedes ver la diferencia entre estos dos mundos, ¿no? El tema internacional y por el otro lado y por el otro lado, las noticias locales. Entonces, realmente sí representó un reto, pero me estoy disfrutando el periodismo comunitario. Justamente ayer exponía en mis redes sociales, ¿no? esta frase que nos enseñan en la universidad, que es que el periodismo es un servicio público, ¿no? Yo contaba que no había sido consciente de lo que esto implicaba, sino hasta que empecé a hacer periodismo comunitario en agosto del año pasado, ¿no? Ese ejercicio de estar con la ciudadanía todos los días, de escucharlo, de que ellos te escuchen. Hay una retroalimentación que no la permite el periodismo, digamos, internacional o el periodismo nacional, político, económico y demás, ¿no? El periodismo comunitario tiene por ahí, yo creo que ese es su principal rasgo, ¿no? Esa cercanía, esa comunicación en dos sentidos que uno logra con la audiencia y con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas del día a día, ¿no? Entonces, haciendo periodismo comunitario realmente entendí esa frase que tanto nos repetían en la universidad que seguramente la has escuchado también, que el periodismo realmente es un servicio público. ¿Podrías decir entonces que te inclinas un poquito más a esta rama del periodismo? Ahora sí, estoy completamente enamorado de salir todos los días por las mañanas, compartir con la gente, saber que al otro lado de la pantalla hay alguien tomando café como yo estoy tomándolo en el estudio, entonces es realmente una sensación muy bonita, ¿no? Es muy ameno, muy acogedor, ¿no? Se siente una relación allí cercana y realmente es algo que me llena todos los días. Fernando Terranova también tiene pues su espacio dentro de sus redes sociales donde comparte muchas veces Reels y videos y fotografías ejerciendo la profesión e información dentro de este mundo digital que para las personas que rápidamente tienen que revisar a veces el celular y tienen corto tiempo, pues lo pueden hacer con esta sección te estuve salqueando de cinco noticias de la semana entre otras las cinco noticias de la semana sí claro que sí entonces pues cómo se te ocurre también esta idea de compartir este tipo de contenido a través de tus redes sociales bueno realmente en el día a día pues tú y yo sabemos que que las redes sociales hoy por hoy concentran nuestra atención en un 80% ¿no? la el mundo comunicacional está evolucionando y yo diría evolucionó ya de los medios tradicionales hacia las plataformas digitales hacia la comunicación y las nuevas tecnologías de la información me refiero a redes sociales las noticias están en Instagram están en Twitter están en Facebook ya no hay que encender el televisor o la radio o leer el periódico para enterarse de lo que está pasando uno se puede enterar en el momento minuto a minuto de todo lo que acontece y realmente sí yo creo que hay que arriesgarse a probar nuevos formatos y la verdad que soy fanático de de las redes sociales y de ir jugando en las narrativas digitales también al momento de hacer mis reportajes de ver cómo puedo pasar de la televisión a las redes sociales y viceversa entonces de hecho cuando volví en diciembre de 2020 luego tuve la oportunidad de entrar a Ecovisa no en agosto en agosto empecé en los noticieros comunitarios antes en el mes de abril entré a Ecovisa en la parte digital justamente y ahí estábamos probando formatos nuevos estos videos explicativos hechos con animaciones con gráficos para dar a conocer algún tema de manera muy explicativa casi que con peras y manzanas es un formato que ha pegado mucho y que ahora los medios digitales lo han implementado y no solo los medios digitales medios tradicionales diarios de prensa también canales de televisión que están mutando sus contenidos hacia redes sociales están apostando por estos formatos más cercanos más orgánicos la palabra yo diría es que son orgánicos entonces en la búsqueda de plantear algún contenido orgánico se me ocurrió pues esta idea de las 5 noticias de la semana también con una amiga dos amigas que me ayudaron también en la parte del branding de social media Jocelyn Villón y María Elena García entonces con ellas nos sentamos a ver qué qué podíamos hacer para ofrecer un producto diferente en redes sociales o quizás no diferente sino más bien divertido coloquial breve ágil dinámico y así nació este espacio de las 5 noticias de la semana que la verdad que ha gustado mucho lo he dejado en pausa un tiempo porque realmente en el mes de enero como todos también me he planteado como que un nuevo año nuevos rumbos nuevos ciclos y demás entonces estoy viendo de qué manera eso puedo mejorarlo o quizás plantear otros contenidos y en eso estoy no de momento estoy como que en pausa en cuanto a contenidos periodísticos digitales pero igual estoy activo en redes sociales así que me pueden seguir que te vayan a seguir ¿a dónde? bueno mis redes arroba fjterranova en twitter en instagram también tengo un fanpage en facebook así que ahí podemos estar en contacto perfecto fernando y bueno ya para ir finalizando justo te decía que te iba a contar una historia mira muchas de las personas de la por lo menos de la carrera de comunicación donde yo estoy tuvieron la oportunidad de ser parte de una charla que tú diste todavía trabajabas para RT ok claro me acuerdo si me invitaron en el año 2018 si si por ahí ya yo estaba creo que hasta antes del pre y pues muchos de mis compañeros incluyéndome se fueron por la rama del periodismo en sí por esa charla yo recuerdo muchas personas ese día diciendo pues a mí me gustaría estar en algún momento haciendo lo que lo que Fernando hace hasta el día de hoy pues los compañeros se acuerdan de esas cosas así que para que veas lo que mueve en base a a lo que sabes que podría causar en la gente qué consejos les podrías dar tal vez a los estudiantes de comunicación sobre todo de periodismo que todavía están en la carrera y todavía están en la lucha de lo que alguna vez tú estuviste en este momento que ellos están estudiando en la digitalidad pues que podrías también aconsejarles a ellos que bueno van a ser los periodistas del futuro bueno yo creo que lo dije ese día seguramente yo también siempre recomiendo que hay que empezar ya que no hay que esperar a terminar la carrera para empezar a coger un micrófono para empezar a coger una pluma una grabadora de voz para empezar a ejercer el periódico creo que eso es clave ¿no? si es importante la academia si hay conocimientos que la universidad te imparte que de alguna manera son bases muy fuertes para lo que tú vayas construyendo encima pero realmente pues hay que hay que lanzarse al ruedo hay que salir a conocer el mundo como es hay que practicar día a día y la ventaja que tienen las nuevas generaciones ahora es que cualquiera puede abrirse un canal de YouTube cualquiera puede tener una cuenta en Instagram en TikTok que es la red social que es la red social de más rápido crecimiento esas son cosas que en el año 2011 cuando yo entré a estudiar en la católica no había a lo mucho había Twitter y era una red social que estaba en crecimiento no eran los mismos debates que se plantean ahora no era lo mismo uno no podía transmitir en vivo o no que yo recuerde en las plataformas digitales y demás recién estaba como que empezando a surgir todas esas figuras que ahora conocemos en YouTube en Instagram en Twitter entonces ahora que hay todas estas herramientas es una es realmente una ventaja lo que están teniendo las nuevas generaciones yo lo que sí lamentaría es que ojalá no se les olvide también lo que te decía hace un rato el tema de la parte académica y hay conceptos hay teorías hay hay cuestiones que a uno se le quedan durante la vida académica que sirven para toda la vida y que uno las pone en práctica después entonces el consejo sería ese no lanzarse arriesgarse no tener miedo y empezar a practicar desde ya no esperar a tener ese cartón que está aquí el tan ansiado cartón ¿cómo? el tan ansiado cartón por mucho el tan ansiado cartón y tampoco podemos conformarnos con eso ahora el mundo es tan competitivo que todo el mundo tiene maestrías por ejemplo hay como un boom de las maestrías que es muy propio de Ecuador también teniendo la oportunidad de vivir fuera con personas de otros países me di cuenta que el tema de las maestrías y de lo popular que se ha vuelto ampliar la educación hasta un nivel hasta un cuarto nivel es muy propio de Ecuador yo diría que quizá en muchos otros países las personas que hacen maestrías son personas que se quieren dedicar puntualmente a la docencia a la academia a la investigación no es el caso de acá acá la maestría es una suerte de especialización posterior a graduarse entonces yo estoy justamente terminando ya una maestría en globalización derechos humanos y democracia en la Universidad Oberta de Cataluña también ha sido una preparación académica que me ha servido para ampliar mi campo de experiencia mi horizonte y demás entonces los animaría también a dos cosas como les dije a empezar a practicar periodismo cuanto antes y a no quedarse solo en el título de licenciatura tampoco diría quizá si no quieren hacer maestría de pronto también hay cursos hay capacitaciones diplomados en periodismo digital por ejemplo que me gustaría hacer en elaboración de guiones producción hay un mundo de posibilidades ¿no? Fernando y antes de finalizar entonces como graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ¿recomendarías estudiar comunicación en tu alma mater? yo creo que sí también lo dije creo en esa charla que tú me has hecho mención de hace algunos años la ventaja la gran ventaja que tiene la Universidad Católica es contar con herramientas desde la facultad desde las aulas de clases yo recuerdo mucho el CPA el Centro de Producción Audiovisual o sea esa capacidad de poder tener los equipos a la mano no sé cómo se esté manejando ahora con la virtualidad yo te hablo de la presencialidad de hace algunos años me gradué en el año 2016 entonces eso la radio de la universidad que no tiene nada que envidiarle a otras radios del mundo diría yo ya es una radio que cuenta con con equipos de primer nivel y con un recurso humano también de primer nivel tengo muy gratos recuerdos ahí con Benítez González Andín Marta Cantos Efraín Monteverde que ahora está ahí también en el canal de la Católica Alexandra Alamilla realmente pues recuerdos muy gratos en la radio de la Universidad Católica por su gente y también por la infraestructura que se maneja la radio entiendo que están próximos no sé si sea así a salir ya con una frecuencia modulada en FM entonces eso da cuenta pues de que la radio también se está expandiendo y que hay por ahí proyectos abiertos el canal por supuesto entiendo que ahora tienen otro estudio cuando yo estaba solo había uno ahora hay un segundo estudio los equipos también son geniales entonces eso yo diría que esa es la clave lo principal de la carrera de comunicación en la Católica que quizá no hay en otros lugares es eso ese respaldo que brindan los medios universitarios también está el tema de los docentes que son docentes de primer nivel siempre rescato la calidad humana de cada uno de ellos Fernando te agradezco muchísimo por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria ha sido un gusto poder compartir contigo y que regreses aunque sea la virtualidad a tu alma mater y compartas también con aquellos que les inspira esta pasión por comunicar gracias a ti Paula y sí realmente pues no podía negarme a compartir espacio en un canal en un medio de comunicación al cual quiero mucho y recuerdo también con mucho cariño y con eso amigos de UCSG Televisión nos despedimos hasta la próxima ocasión mi nombre es Paula Kuhn continúe en la señal de su canal universitario que nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.